¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres jugar horno… Es comoHAMMAD claro que hay la nuestra Suscríbete al canal! captur pathetic country bañoca Silencio Silencio Natural Silencio Silencio ¿Te recomiendan el show de Choripán? Sí, claro que sí. Vayan a verla, pero bueno, apruebamos todos. Hubo una capa con visitantes, increíble de volver a ver, muchas gracias. ¿Cómo estás? No estoy pensando en la vida, no estoy pensando en la vida, no estoy pensando en la vida. Definitivamente, tendría que volver a Carolina. Choripán, un show sobre la aventura de salir del clóset, en su gira 2019. Acompáñame en las funciones en Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Piura y Lima. Entradas a la venta en atrapelo.pe y en puntos de venta autorizados. Información en la descripción del video. ¿Cómo lo pasaron? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban, soy peruana, soy lesbiana, soy comediante y me dedico a hacer stand-up comedy sobre la comunidad LGBTIQ. Te espero en los últimos shows de mi gira. Esta va para la gente que todavía está en el clóset, para la que ya salió, para nuestros aliados, para la gente que aún tiene miedo, para todos y todas.